La policía continúa su persecución contra voces críticas al gobierno de turno. Dos opositores de Masaya fueron detenidos el fin de semana y presentados por supuestos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El día sábado 15 de agosto de 2020 a las 7.30 de la mañana de la rotonda San Jerónimo, 400 metros al norte del departamento de Masaya, en la vía pública, integrantes de patrulla policial realizaban labores de vigilancia y patrullaje perfilaron a los sujetos William Antonio Caldera Navarrete, 39 años de edad, quien cargaba una mochila color azul y Dani de los Ángeles García González, de 32 años de edad, quien llevaba un saco más en color rojo. Investigadores policiales realizaron registro incautando dentro de la mochila de William Antonio Caldera Navarrete cuatro artefactos explosivos de fabricación industrial. Admiten que los explosivos serían utilizados para atentar contra las instalaciones de la alcaldía municipal de Masaya, monumentos de héroes y mártires, antecedentes delictivos, por tenencia de armas de fuego restringida y conspiración para el terrorismo. Este delincuente ha sido beneficiado o fue beneficiado con ley de amnistía ley 996 del 27 de febrero del 2019. Delincuentes y evidencias fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar defendiendo la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, fortaleciendo y garantizando la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Muchas gracias. En tanto, los familiares de los detenidos rechazan las acusaciones de la policía. De mi casa no se llevaron nada, solo se me robaron los teléfonos y se me robaron la moto de mi esposo. De ahí nada más, le quitaron la cédula, él cooperó, no nos opusimos y todo. Que yo soy, le dice el comisionado Rizzo. Yo fui a hablar con él y me dice, nosotros no sabemos nada, todo es en Managua, está bien. Pero él mismo, él dijeron, aquí no hay nada. Buscaron, ah, nosotros tenemos una zapatería. Se llevaron los vasitos de pega, que se echa la pega. Y no sé si eso es la gran arma y explosivo. Hasta el mismo policía le dice, pero si está viendo que esto es una zapatería. Entonces. ¿Se ha podido verlo? ¿Se ha podido hablar con él? ¿Le han dicho algo? No me han dicho nada, no me han dicho absolutamente nada. Yo solo el mismo día, el mismo 14, yo me dejé venir porque de más allá me dijeron que él estaba ya atrás, aquí en el chicote. Me dejé venir, me dijeron que sí, efectivamente estaba aquí. Pero de ahí hasta el día de hoy que lo miro en las noticias. Marcos Medina, Noticias 12.